Es suegre, es suegra Medina, SQB. A él le gustan mucho las mujeres. Carolina Reyes, siempre directa y sincera. Se conoce que Tiago ya tiene una historia. Sin pelos en la lengua, esta vez se refirió al ex de su hija Maite, Tiago Correa. El 22 de diciembre nos enterábamos del fin de la relación de cinco años de la pareja de actores. Desde ahí, una ola de rumores comenzaron a rodear a la expareja. Ambos prefirieron resguardar las verdaderas razones de su quiebre sentimental. Lo que yo creo, lo que más me gusta es que hace una relación maravillosa, lindísima. Y como es tan linda, yo la quiero cuidar muchísimo. Y hay razones que tienen que ver con ella y conmigo. Que nosotros estamos cuidándola mucho y que los dos sabemos. Y que los dos hemos querido seguir cuidando y seguir respetando lo lindo que fue. Entonces, si uno la abre... Sin embargo, fue Carolina Regui quien eligió responder a alguno de los rumores. Es que un programa de farándula vecino hablaba de una infidelidad de Tiago. Ojalá hubiera sido solo ella o no sé qué fue lo que pasó en realidad. Pero se conoce que Tiago ya tiene una historia, po. ¿Tú dices qué? ¿O como rumores de infidelidad? Tuvo. Claro. ¿Quién sabe? No sé. Uno sospecha, especula. Pero yo tampoco me quiero meter más allá. La involucrada sería la modelo Carolina Ruiz. Ex de Nicolás López. Que en el pasado fin de semana estuvo junto a Tiago en la unión civil de una pareja de amigos. Dicen que incluso Tiago y Carolina estarían comenzando un romance. Y antes de los rumores de que Tiago ya tendría una nueva pareja, ¿qué te parece? Tan poco tiempo quizás. ¿Ninguna novedad? Pero ir con ninguna novedad. Ah, que no hay ninguna novedad. Que a él le gustan mucho las mujeres. Sí, ella se mandó esa declaración con lo honesta que es ella además. Porque se caracteriza por siempre decir lo que piensa, por decir la verdad. Si lo dijo es porque debe tener alguna base, algún fundamento para decir que le gustan tanto las mujeres. Porque si no, ¿por qué iba a decir algo del pololo de su hija, algo así? A mí me parece que si el río suena es porque mi edad las trae. Lo que me extraña es que, claro, la Carola Regui la semana pasada, parece que a ti mismo, había dicho que no, que estaban súper bien ellos, que a lo mejor no se ha descartado una posible vuelta. Una luz de esperanza, había dijo, hay una luz de esperanza porque a lo mejor se han juntado. Y como que sonaba bien ese regreso. Yo creo que los dos están bien, están dándose un tiempo. ¿Ah, podrían volverlo aquí? ¿Quién sabe cuándo tú a saber la vida es tan, no sé, sorpresiva? Entonces con este tipo de declaraciones a lo mejor su hija le manifestó que ya no hay más. Bueno, era como tu muy lleno ideal o no? Sí. ¿Te gusta? Sí, es una linda persona, yo lo sigo queriendo mucho, él es un súper buen gallo. Lo quiero a estos guay. Y claro, es que la relación del actor con Maite Rodríguez, según muchos, habría comenzado mientras él estaba casado con Ignacia Alamant. Como un cliché, pero parece que siempre resulta ser verdad que estas relaciones que no parten muy bien y que parten producto de una infidelidad, terminan igual. Ahora, claro, Maite Rodríguez es preciosa, uno puede decir, ¿cómo se le ocurre ponerle el gorro a una mujer como esa? Pero efectivamente, si él es mujeriego, no va a ser ahora y lo va a ser siempre. O sea, Carola Ruiz, preocúpate. Todos rumores de infidelidad que ni Tiago Correa ni Maite Rodríguez han confirmado o desmentido. Sin embargo, fue la mamá de ella, Carolina Regui, quien en buen chileno se fue la dura, asegurando que el ex de su hija tiene un buen historial de mujeres a su haber. Está bueno el Capuín que la suegra hable, o la ex-suegra hable del personaje de la mujer. De nuevo, de nuevo. No pongo la versión, porque al principio era no, él es muy importante. Se dio una vuelta, Cartero, en la misma declaración. Una voltereta, una voltereta. ¿Qué te dijo Tiago? Oye, no, aquí lo que llama la atención es lo que nos estábamos comentando, ¿verdad? Una voltereta de aquellas, porque primero dice que hay una luz de esperanza, y hoy día dice, no, es un mujeriego. Yo le pregunto efectivamente, Carolina, ¿qué pasó? Porque este cambio se ríe, primero se ríe y dice, muchachos, yo no me voy a, no quiero prestarme para los juegos, pero sin embargo, no me quiero prestarme para los juegos, sin embargo, es lo que yo dije, o sea, confirma un poco esta declaración, esta cuña que nos dio. Pero vale decir que ella dijo, él tiene su fama, se sabe que le gusta la mujer, nunca dijo, engañó a Marcos. No, 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 ahora, si le preguntamos nosotros, ¿hay infidelidad? ¿Hay rumores de infidelidad? Bueno, dijo... No, ella había sido por la relación anterior. Pero yo preste atención a la cuña y dice, sí, hubieron. Y ahí ella se retracta y dice, oh, quién sabe, hubo, sí. O sea, estoy metiendo las patas hasta el fondo. No, pero a ver, perdón, ella no está diciendo nada nuevo. Está diciendo que hubo infidelidad anteriormente. Javiera Acevedo, Javiera Acevedo, envía especial a la piscina, a la mini pool de esa bufé. Javirita, por favor, la cámara es toda tuya. Usted conoce a Maite Rodríguez, ha hablado con ella tras el quiebre. ¿Qué dice? Yo tampoco voy a decir mucho más a lo que quiero, a lo que voy. Solamente decir que es un mujerín o que es un mujerín. No, porque le estamos haciendo preguntas, le están haciendo preguntas, ¿cierto? A la tía. ¿A la tía? A la tía. Yo le digo tía. Y ella dice, en el fondo responde lo que tú le estás preguntando. A ver, le gustan harto las mujeres. Eso es verdad. Es bastante mujeriego. Pero aquí es novio, viejo, que lance la primera piedra al que novio. Tiene un historial de hartas mujeres y todas guapas, es verdad. Que hubo infidelidad anteriormente, es verdad. Entonces nosotras nos estamos tirando en una cuna nueva. Director, por favor, ciérrese en estas dos mujeres multicultural, nuestra piscina de rosado y de rubio. Pero ambas partieron la televisión en un programa llamado El Último Pasajero. Que decía la canción como... Vamos, al agua, al agua, vamos. Don't you know pop it up. Esa, ya. Vamos. Cuenta para acá los micrófonos. Bailen, a bailar, a bailar. Don't you know pop it up. Al centro, a la piscina, por chiquillas. No te creas. Y así, así partieron la televisión chilena y el destino de la Gormaldi en el escenario de S.C.P. En esta mini bull party que va a reinar durante el verano en Villa, en S.C.P. 2017. Hacemos una pausa y luego más entretención, más importación y el top 10 del Botox. No me voy a mí. No me voy a mí. No me voy a mí.